Chicos, ¿qué creen? En estos momentos estoy editando el video y me estoy dando cuenta que hay muchas partes en las que me trabo, pero la razón es que cuando estoy tratando de decir una palabra, estoy hablando en español, pero mi cabeza está traduciendo todo, todo hay inglés, entonces a veces es muy difícil para mí decir las palabras en español, cuando en el momento que estoy pensando en la palabra, la estoy pensando en inglés, lo siento, lo siento mucho por eso. No fue bueno. No, no fue bueno. Lo sé, 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 lo sé. ¿Quieres cambiarlo? Sí. ¿Quieres cambiarlo? Sí. Hola, hola chicas y chicas, bienvenido a mi canal, mi nombre es Tania, pero antes de seguir con el video, les quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias, en verdad les agradezco mucho, mucho por su apoyo, muchas gracias, los quiero. En el video de hoy voy a estar probándome ropa que he comprado online, voy a estar compartiendo con ustedes, a ver cómo me quedó, si es buena calidad, y esta ropa la he comprado en el website, Shane, Shane se llama, creo, Shane, Shane, I don't know how to pronounce that, pero sí, voy a estar probando mi ropa que he comprado en ese website, espero les guste, y vamos a darle el video, el video, yay, say yeah baby, yay, Sebastian, say yeah, say yeah, say yeah, look, look over there, look, look over there, say hi, he's like, no mommy, thank you, oh it's so hot in here, you guys, oh my god, I'm sweating right now, say, see, I'm sweating, you guys, say hi, say hi, come on, when are you gonna say hi to the people that are watching you right now, say hi to the people who subscribe to our channel, say thank you guys, we love you, hey, Sebastian, look, look, mommy over there, look, mommy, no, it's like, no, thank you, I'm fine, okay, you guys, vamos a darle al video, ahora sí, chicos, se me había olvidado comentarles que esto que estoy vistiendo, este top que estoy vistiendo ahorita, bueno, de hecho es un bodysuit, un bodysuit, ajá, lo estoy, es uno de los que compré en el website, este me gustó mucho, pero el único problema que tengo es que la tela es como algo citru y también no tiene mucho soporte para levantar así el pecho para arriba, un poquito más para arriba, no tiene mucho soporte, así que el bra que utilices, o que puedes utilizar debajo tiene que tener mucho soporte, eso, esta fue la primera prenda, espero los que usé, porque a mí me encantó mucho. esta es otra de las blusas que he comprado en ese website, esta lo he hecho con esta grabé la introducción, creo, de mi primer video, bueno, no de mi primer video, pero uno de los videos que tengo en mi canal, no sé si vieron ese video, bueno, aparezco con esta, con esta blusita, sí me gustó mucho, tiene estos cordones aquí, estos te puedes hacer como un moño, o no sé, como tú los quieras, como tú los quieras, como tú los quieras, los quieras usar, sí, sabes, esta es la segunda prenda que compré en este website, ¿qué te haces? 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 miren movió todo y me me tiró todo al piso y me desarrigló lo que yo tenía, los adornos que tenía aquí y hijo, ¿por qué? y ahorita está, pero súper feliz, está jugando, es decir, de suerte wow wow, la tercera blusa que compré en el website de Shane si se preguntan si estoy haciendo este video como un sponsor, no creo que esa compañía tenga idea que mi canal exista, solo estoy haciendo este video para mostrarles lo que he comprado y espero les guste mucho, bueno, este es mi tercer top que compré y bueno como pueden ver es este es se ve súper fresco porque es súper fresco y te lo puedes combinar, creo bueno, yo me lo quiero combinar con una falda una falda jean que puedo ponerme o puedo ponerme un short también, no sé, con cualquiera de las dos opciones se podría ver hermosa cuarto top o blusa que compré esta de hecho yo la usé la usé para bueno, cuando tuve unas digamos una cita salimos a cenar con mi esposo con Andy y usé esta con una falda negra y se veía se veía bien bonita super cute y miren quien está aquí ¿qué hay que saber? ¿qué es? quiere que le ponga atención hoy al rato anda dando vueltas así donde estoy grabando anda moviéndome todo tirándome todo al piso porque quiere que le ponga atención ¿verte aquí sí? ¿sí mi amor? ¿sí hija? say hi oh my goodness ¿les gusta ¿les gusta la camisita de Sebastián? ¿les gusta el traje el outfit de Sebastián? ¿ya? ¿y guys like it? si les gusta déjale un chilo like al video si les gusta el outfit de Sebastián y también el video obviamente ¿verdad? mira hey si les gusta y tu energía sentí ¿se gusta el álbum? si les gusta el álbum eso es que no sabes de mí si les gusta el álbum ¿ya gusta? ¿la canción, baby? ¿ya gusta? ¿ya gusta la canción? este es el quinto top o blusa o como ustedes le quieran llamar que compre en la tienda, perdonen por el color de braqueando pero este fue el que me puse y bueno yo no me lo quise cambiar pero aquí estoy mostrándoles con ese tipo de braqueando bueno este es el otro top este se ve bien chulo precioso pero no me lo he puesto porque no he tenido algo con que combinarlo compre de hecho compre algo o sea un pantalón para ponérmelo que era blanco con rayas negras así de todo rayado pero al final no 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 sé no me gustó la combinación del del alfa y completo solo tuve que usar el pantalón con otro otra blusa y este todavía no lo he usado qué les parece esta a mí todas todas las que me he probado hasta en este momento me han encantado y bueno he usado muchas de las que he comprado pero hay algunas que no me las he puesto por la misma por la misma razón de que no he tenido el el outfit que si lo que me si me llame la atención o que si me guste muchísimo entonces ahí les voy a estar mostrando de hecho voy a estar subiendo fotos en instagram con los outfits que te que esté usando o las fotos que ya tenga para que puedan ver cómo se ven más o menos como se ve mejor en la foto o cómo se ven cómo se me veo así con el alfa y completo con lo que le combine las blusas sobre este bueno este es otro este es el sexto top que compre y este viene con un con un tipo short como traslapado así al frente pero no me lo puse no me puse al alfa y completo porque el show muestra mucho y no les puedo estar mostrando todo en cámara right sonola no no pude no no sea no no me quedó no me quedó o es que el show es muy pequeño para la talla mía este este viene tiene como un tipo cordón así que te lo puedes amarrar atrás y te lo puedes o sea azúcar a tu talla para que te quede bien te sostenga bien aquí arriba y tengo otro top map más que les voy a estar muy bueno este lo usé en un vídeo un vídeo que voy a estar subiendo al canal a pronto y también se los voy a mostrar así no me lo voy a poner porque lo van a estar viendo también en el vídeo entonces se los voy a mostrar es este es esta blusita queda súper súper bonita y yo me lo yo lo combine con una falda y un cinturón negro un cinturón negro y con unas sandalias de verano queda y queda bien bonito pero está como les dije esto lo van a estar viendo en el próximo vídeo que voy a estar subiendo en mi canal y bueno chicos creo que esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mucho 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 el vídeo y quiero darles las gracias nuevamente a todos los que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias por sus por sus por su support y por quedarse conmigo y no es y por quedarse conmigo hasta el final de los vídeos muchísimas muchísimas gracias chicos y bueno este será esto sería todo por hoy en el vídeo los quiero mucho suscríbete deja un bonito comentario si te gustaría de hecho deja un comentario si te gustaría ver segunda parte de esta de este tipo de vídeos bueno pues porque tengo mucho mucho más ropa que comprar en este website pero no pude mostrárselas en este vídeo y bueno no te olvides de dejar un chulo y precioso like y comentar abajo si te gustaría bye te veo en mi próximo vídeo